Saludos desde Roma, desde la ciudad eterna, desde el corazón palpitante de la cristiandad, donde me encuentro para realizar trabajos relacionados con la reciente fusión del Grupo ASI con EWTN. Así que estoy aquí de una manera un poco inesperada, relacionada precisamente con esas actividades, pero muy agradecido con Dios de poder coincidir y poder llegar aquí justo el domingo en que celebramos la fiesta de San Pedro y San Pablo. Como sabemos, esta fiesta se celebra el 29 de junio, este año ha coincidido en domingo, es el día del Papa, es un día muy importante, y este año, presidido por el Papa Francisco, es la segunda ocasión en que el Papa Francisco distribuye los palios arzobispales. Como saben ustedes, cada vez que se nombra a un arzobispo residencial, es decir, no alguien que está trabajando en la curia vaticana, digamos, o los nuncios apostólicos que usualmente tienen rangos de arzobispo, sino cuando se trata de un arzobispo de alguna ciudad importante, de alguna capital en nuestros países, durante un año ellos viajan a Roma, todos los que han sido nombrados en el último año, desde la anterior fiesta de San Pedro y San Pablo hasta esta, y reciben el palio arzobispal, que está hecho de lana de oveja, de unas ovejitas que son esquiladas, es decir, se les recoge la lana, el día de Santa Inés, esta gran mártir romana, que como saben ustedes, su nombre en latín acnes, en realidad significa corderita, un nombre en referencia a la mansedumbre, Santa Acnes, Santa Inés, y las religiosas contemplativas que esquilan a estos corderitos, luego con esta lana de oveja hacen los palios, que son estos ornamentos litúrgicos que los arzobispos llevan sobre el hombro, sobre los hombros, y simbolizan el deseo de participar del ministerio de Jesús, de llevar a las ovejas, como el buen pastor, que es capaz de, y está dispuesto a apartarse de las noventa y nueve por un momento, para ir y rescatar a la única, y esto es uno de los grandes misterios, y una de las grandes realidades, además, que nos recuerdan el carácter universal de la iglesia, y ustedes dirán, mira Alejandro, muy bonito, pero no estás diciendo nada nuevo, lo sé, hermanos, pero cuando uno está en un país como Estados Unidos, donde yo vivo, y viaja con frecuencia a Alabama, donde está la sede de EWTN, ustedes saben, donde los católicos son apenas el 6, 5 o 6 por ciento de la población, como sucede en la mayoría de los estados del sur de los Estados Unidos, donde la población católica es absolutamente minoritaria, y donde, en cambio, los bautistas del sur son una mayoría, y existe también un número muy importante de otras denominaciones. Entonces, uno recorre la ciudad, y esto sucede, por ejemplo, acá mismo en Denver, donde vivo, uno recorre la ciudad de Denver, en su extensión, en las zonas de los de los suburbios, y encuentra mega iglesias evangélicas enormes, colosales, de tamaño, de infraestructura, pero que cada una de ellas es una iglesia en sí misma. Entonces, me pregunto, ¿qué sucede cuando una de las personas que participan del culto, o atienden esta denominación, o dicen pertenecer a una específica denominación evangélica, ¿cómo hacen cuando viajan a otro país? Y este es un tema al que yo personalmente soy sensible porque, como se imaginan, viajo mucho dentro de los Estados Unidos y fuera de Estados Unidos, y obviamente esos viajes no siempre son a Roma, donde obviamente vengo aquí y estoy en el centro palpitante de la cristiandad, y estoy como un ratón en medio de un queso, metido en un queso, ¿no? Donde se mueve a uno, encuentra una iglesia importante con los restos de algún mártir, ¿no? Y además de poder ir a las basílicas que son mis favoritas, obviamente la basílica vaticana de San Pedro y San Pablo Extramuros, puedo ir a la basílica menor de San Giovanni al Tronfale, la única basílica menor dedicada a San José en Roma, y que no es muy conocida porque no está en el circuito de las grandes iglesias famosas, de hecho es una iglesia que tiene apenas poco más de 100 años, ¿no? No es una de las grandes iglesias barrocas o románicas de Roma, ¿no? Es una iglesia relativamente modesta, es muy bella, pero comparada con las demás, digamos, es una iglesia modesta, ¿no? Y sin embargo veo como cuando he tenido que ir a otras ciudades, recientemente por ejemplo donde se anunció la fusión de ASI Prensa, del grupo ASI con EWTN en Charlotte, en Carolina del Norte, también es una región de gran mayoría protestantes, sin embargo hay una catedral y hay una catedral católica y en consecuencia aún siendo los católicos minoría es posible ir y celebrar nuestra fe allí en otra ciudad. En Birmingham, la catedral de Birmingham fue alguna vez una parroquia, ¿no? La parroquia de St. Paul, una parroquia donde un ministro metodista asesinó al párroco a balazos en la puerta simplemente porque había casado a su hija con un católico puertorriqueño que estaba de visita en la ciudad y que animó a su futura esposa a unirse a la iglesia católica. Ese crimen nunca fue castigado, los católicos estaban tan marginados, estamos hablando de unos 100 años atrás, estaban tan marginados que no era importante para la iglesia predominante, los bautistas y los metodistas en esa época, al punto que el sistema judicial justificó completamente que este pastor protestante bautista asesinara a un sacerdote. Solamente tres años atrás la iglesia metodista en el miércoles de ceniza pidió perdón a la iglesia católica por el asesinato de este sacerdote y en consecuencia cuando uno va a la hoy catedral de Birmingham, en esa época formaba parte de la diócesis de Mobile, Alabama y en consecuencia Birmingham no era una sede episcopal, entonces era sólo una parroquia. Con el tiempo después, con el crecimiento de los católicos, la Santa Sede crearía la diócesis de Birmingham, donde iría la Madre Angélica precisamente porque le había prometido a Dios ir al lugar donde menos católicos habían en Estados Unidos para poner ahí su monasterio y recién se realizó una ceremonia cien años después del asesinato de este sacerdote, una ceremonia donde los metodistas pidieron perdón a los hermanos católicos y los católicos obviamente representados por el obispo de Birmingham contentos dieron este perdón. Pero voy al hecho de la maravilla indescriptible de poder celebrar la Santa Eucaristía en distintas partes del mundo. Sé que en muchos lugares nuestros hermanos están siendo perseguidos y he hablado de ello, pero hoy quería acentuar la manera como me ha impactado y como muchas veces nosotros no apreciamos el carácter universal de nuestra iglesia. El hecho de que podamos ir a cualquier lado, podamos viajar, que podamos ir a lugares incluso donde hemos tenido que participar en misas en otro idioma que no conocemos. He estado en misas en Ámsterdam, en Holanda y la misa era celebrada en holandés, en flamenco y en consecuencia no entendía básicamente nada, pero sabía que estaba participando de la Santa Eucaristía. He estado en Alemania, no hablo el alemán, he estado en otros países donde no hablo la lengua, sin embargo he tenido la bendición de poder participar en las misas. Entonces, en esta ocasión en que celebramos de San Pedro y San Pablo y es posible ver en el en Roma, en el Vaticano, el domingo en que llegué a Roma, a todos estos arzobispos llegar para recibir el palio de distintos rincones del mundo y expresar así su unidad con Pedro, con el sucesor de Pedro y la unidad de la iglesia. Esta es una realidad que nosotros nunca debemos dejar de apreciar, de agradecer infinitamente y de valorar con todo el corazón. Que tengas un buen día.